Hola amigos, bienvenidos a otro video más. El día de hoy estamos en Dazbel Auto y quiero enseñarte algunas unidades semi nuevas que están en perfectas condiciones y además el precio es muy pero muy accesible. Por ejemplo este Jetta 2019 versión Comfortline. Recuerda amigo que si quieres estrenar suscríbete al canal. Tiene un precio de 315 mil pesos. Esta versión recordemos que es una versión intermedia con motor 1.4 turbo, rinde aluminio y la transmisión es automática. Vamos a ver un poco su interior amigos. Controles en volante, tiene una pantalla touch 6.5 pulgadas, transmisión electronic, es una transmisión automática y los asientos vienen en tela. La verdad viene en perfectas condiciones, su kilometraje es de 35 mil 751 kilómetros. Esta unidad es semi nueva, la tengo totalmente disponible. Recuerden que en autos nuevos no hay Jettas, entonces yo te ofrezco esta gran oportunidad para que estrenes este Jetta Comfortline. Acompáñenme porque en el transcurso del video van a estar apareciendo cotizaciones, van a estar apareciendo precios de contado, pero también les quiero presumir amigos un Polo Comfortline que es justamente el que tengo aquí. Esta versión es 2020, 2020 Polo Comfortline Plus es la versión más equipada del Polo, la verdad viene bastante bien y en este auto te voy a dar 3 años de garantía. ¿Por qué? Porque este auto es de planta, es decir que viene en perfectas condiciones, además el kilometraje es muy pero muy bajo. Tiene un kilometraje de 10 mil 363 kilómetros. 169 mil pesos, de igual forma van a estar pasando las cotizaciones. Les quiero enseñar otra versión que tengo por acá, que es este Vento. Este Vento es de igual forma la versión Comfortline Plus, es muy similar al Polo, el Polo es la versión Hatchback y el Vento es la versión Sedán. Este Vento de igual forma es de planta. Esto quiere decir que tiene 3 años, de garantía, tiene 10 mil kilómetros y está en un precio de 271 mil 364 kilómetros de España. Yo te recomiendo amigo, que les haces los documentos a la policera para que aparte esta bulla, recuerda que te los puedes llevar en el Plotline Race, y te lo puedes comprar en el Plotline Race, cada dos años. Los documentos son sencillos, viene comprobando el domicilio, creciendo en los estados de contacto que necesitamos para que se autorece el próximo Poltline. Nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, bye. ¡Gracias!